Bajando de Corozal, estamos viendo los trabajos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre el puente La Virgencita que transcurre sobre el río La Plata, que está clausurado desde el gran impacto que sufrió por el paso del huracán María. Pero dentro de todo hay algo que puede ser muy alentador. Por aquí tenemos al... Ingeniero Carlos González. De la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ingeniero, usted nos dice que ustedes están haciendo un trabajo conectando la tubería. Sí, cuando ocurrió el efecto este de María, pues esta tubería de 18 pulgadas colapsó y se compió. ¿Y eso dejó sin servicio de agua potable a qué partes? Tenemos partes aquí de la número 2, sin agua, tenemos Corozal sin agua y tenemos partes de Toalta sin agua también. ¿Significa que ya ustedes conectaron entonces el tubo? Hoy terminamos de instalar la tubería. Entendemos que mañana por la mañana ya estamos en posición de abrir la tubería y proveerle el agua. Pues son buenas noticias porque nosotros venimos de allá y no hay servicio de agua potable. De hecho está la gente cogiendo agua de todos los manantiales y todos los lugares por donde baja agua. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Esto en conjunto con la mejora que hicieron a la planta de La Plata, que la planta de La Plata es la que suple esta tubería y llega a los lugares que hablamos. Al parecer, cuando usted es alcantarillado, está restableciendo el servicio mucho más rápido, ¿verdad?, que la Autoridad de Energía Eléctrica, porque debe ser el sistema un poquito más sencillo. Sí, se puede decir más sencillo, pero la verdad que es trabajoso. De hecho, este trabajo era de las personas de cajetera y, sin embargo, nosotros hablamos con ellos y, ¿verdad?, para agilizar los trabajos, pues nosotros cogimos control de reparar el puente. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Sé que no podrá contestar cuando abre el puente porque eso le toca a la Autoridad de Carreteras y también al Cuerpo de Ingenieros, pero ciertamente el daño es grande. No sé si el compañero puede apreciar, ¿verdad?, o enfocar todo el daño que ocurrió aquí en el puente de La Virgencita, que también fue gravemente afectado durante el paso del huracán Georges. Recordamos que el río también se salió de toda esta zona y provocó el cierre de este puente, así que, pues, próximamente se estará anunciando, ¿verdad?, el estado de los trabajos aquí en este puente y cuándo podría ser reabierto para el tránsito en la región. En un reportaje desde el área de Tuabaja, bajando desde el área de Corozal, Mayra Acevedo y Miguel Rosa, Noticias 24.7.